¡Hola! Es muy agradable verte de nuevo. ¿Te gusta el inglés? Si quieres aprenderlo o practicarlo, quédate a ver este video hasta el final. Tengo una pregunta para todos ustedes. Pues si acaso ustedes saben por qué a los tragos hechos de diferentes bebidas en estos tiempos se les llama coctel, eso se lo vamos a explicar al final de este video. Quédense al final de este video. Bienvenido a lo que es este capítulo número 17. Si esta es la primera vez que usted se encuentra con estos videos, le informo que estos videos son una secuencia de un curso de inglés desde cero que nosotros estamos rodando ahí en mi canal de YouTube, iniciando desde el capítulo número 1 y este es el capítulo número 17. Antes de iniciar señores, recordarles suscribirse al canal, activar la campanita, darle like y algo muy importante. Compartan estos videos por todas sus redes sociales para que estas clases de inglés le lleguen a esa persona que desean aprender. Comenten y bien, bienvenidos sean a este capítulo número 17. En la clase pasada nosotros tuvimos lo que fue el artículo D. De la misma manera traducimos un texto de español al inglés. Entonces, le presentamos la clase de ORL para seguir avanzando. La clase de ORL es una secuencia del capítulo 16. Y así siempre seguir avanzando. Recordarles, señores, que todavía estamos hablando de forma presente. Ustedes saben que los idiomas tienen muchos tiempos. Tiempo presente, tiempo pasado, futuro, tiempo compuesto, tiempo compuesto condicionales. Así por el estilo. No se desesperen. Todavía estamos en lo que es a nivel básico de este curso. Estamos hablando en los tiempos presentes. Rompiendo el hielo primero para después cruzar a los tiempos pasados, a los tiempos futuros. Solamente en algunas clases le estamos dando una pincelada de lo que es el tiempo pasado, de lo que es el tiempo futuro. Y así de otras cosas que pertenecen al inglés avanzado. Pero mientras tanto no se desesperen. Estamos a nivel básico. Rompiendo lo que es el hielo. Aflojándole la lengua para que ustedes hablen inglés. Y después meternos a lo avanzado. Hello Diana, how do you feel? I feel happy today. And you? I feel happy too. Thank you so much. Miren señores, para iniciar este capítulo número 17. Iniciamos de esta manera, con una conversación. Esa conversación es entre dos personas. Miren la conversación. Observen lo que ya ustedes entienden. Si ustedes han tomado el capítulo 1, 2, 3, el curso completo. Desde el capítulo 1 a este capítulo número 17. Esto ya ustedes lo entienden casi perfectamente. Se lo voy a leer en inglés para que ahorita nosotros lo trabajemos en inglés y en español. Bien, entonces, lo leo en inglés. Hello, good afternoon. Is been married there? No. What's your name? My name is Rosaire. Oh, who are you? You are short, aren't you? Yes, I am. You have blonde hair, right? No, I have black hair. Do you have brown eyes? Yes, I do. Are you Mary's daughter? Yes, I am. But hold on a minute. Who are you? Oh, my name is Diana. Bien, entonces, aquí tenemos la conversación y vamos a traducirla al español. Entonces, vamos a ver, vamos a ver entonces, señores. Ayúdenos, Diana, vamos a traducirla. Los televidentes, háganla con nosotros. Hello, good afternoon. ¿Qué significa? Hola, buenas tardes. Okay. Is Vimeri there? Está Vimeri allá? Está Vimeri allá, exactamente. No. No. No, eso significa no. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Eso significa cuál es tu nombre. ¿Se acuerdan de eso, señores? En los capítulos anteriores. My name is Rosaire. Mi nombre es Rosaire. Mi nombre es Rosaire. Exactamente, Diana. Oh, who are you? Esa frase, Diana. Oh, who are you? Ahí tenemos un pronombre interrogativo. ¿Qué significa who are you? ¿Quién eres tú? Exactamente. ¿Quién eres tú? You are short. Aren't you? Eres la pequeña, ¿verdad? Exactamente. Entonces, señores, acá tenemos esa partecita. Aren't you? Eso significa verdad. Eso le voy a dar una pequeña explicación de cómo se forma en inglés al final de este texto. Exacto. Eso se llama tag question en inglés. Pero seguimos adelante. Se lo explico un poquito ahorita. Yes, I am. Ese yes, I am le está confirmando, ¿verdad? Sí, soy. Sí, soy. Exactamente. O sí lo soy. You have blonde hair, right? Tienes el cabello rubio, ¿verdad? Exacto. Tú tienes el cabello rubio, ¿verdad? Esa y esa funcionan de la misma manera. Se lo explico ahorita. No, I have black hair. No, tengo el cabello negro. Exacto. No, I have black hair. El color negro lo hemos dado ya en los capítulos anteriores. Hey, ustedes saben que le dijimos en los capítulos anteriores que significa cabello, ¿verdad? Si no entiende esta conversación, les recomiendo ir a tomar el curso desde el capítulo uno hasta este capítulo número diecisiete. Bien, tenemos acá. Do you have brown eyes? Aquí está preguntando. Do you have? Tú tienes los ojos marrones. Exacto. Tú tienes los ojos marrones o los ojos castaños. Yes, I do. ¿Qué dijo? ¿Afirmó o negó? Afirmó. Afirmó. Yes, I do. Si los tengo. Exacto. Entonces, are you Mary's daughter? Aquí le está haciendo una pregunta. Are you Mary's? Mary's es un nombre. Y daughter, en los capítulos anteriores le dijimos que significaba qué? Hija. Hija, daughter. Significa hija. Daughter, en las partes de Estados Unidos se dice así. Dota, se dice en la parte de por allá de UK, en Reino Unido. Yes, I am. El significado es, eres hija de Mary. Exacto. Are you Mary's daughter? Eres la hija de Mary. Yes, I am. Afirmó acá. Sí. Sí. Ella es la hija de Mary. Exactamente. Ella es la hija de Mary. Bad. ¿Qué significa ese bad, Diana? A recordarle. Pero. Exacto. A recordarle, señores, que bad significa pero. Hold on a minute. Espera un momento. Espera un momento. Esto es una frase nueva. Le hemos dado wait a minute, que es espera un momento, pero acá hold on a minute. Aquí, espera, aguanta un momento. Aguanta un momento. No te vayas. Hold on a minute. Exactamente. Hold on a minute. Aguanta un minuto. Ahí. Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Oh, my name is Diana. Oh, mi nombre es Diana. Bien. Entonces, miren algo. You are short, aren't you? Esa parte ahí se llama task question. Eso nosotros se lo vamos a ir explicando mientras el curso vaya avanzando. Pero miren, le voy a dar una pincelada desde ahora. Miren. Para reafirmar algo, acá hizo una afirmativa. You are short. Tú eres corto. O tú eres corta. ¿Verdad? Y acá la negó para reafirmar. En español funciona así. Tú eres corto. ¿Verdad? Y eso se forma poniendo el negativo, aren't, delante del pronombre. Por ejemplo, He Is Tall. Él es alto. ¿Cómo yo reafirmo? Isn't He Y eso es el task question. ¿Qué significa la oración? Él es alto. ¿Verdad? ¿Se dieron cuenta? Negó Y después el pronombre. Puso la negación alante y después el pronombre. Y así funciona con todos los pronombres. Por ejemplo, We Are Happy Nosotros estamos felices. ¿Cómo yo reafirmo eso? ¿Cómo yo reafirmo? Sencillo. Aren't we Aren't we Aren't we Sencillo. Pero Los extranjeros prefieren utilizar más esa frase. Right Porque es más sencilla. Para decir allá atrás. ¿Verdad? Por ejemplo, You're short. Right He is tall. Right We are happy. Right Y así para retiros, señores. Bien. Para seguir avanzando y cruzar de este capítulo 17 al capítulo número 18. Yo necesito, señores, que ustedes me dominen este vocabulario. Tenemos acá este vocabulario que va relacionado a las emociones. ¿Se acuerdan como yo saludé a Diana? Hello Diana. How do you feel? Y ella me dijo. I feel good. I feel happy. Y ella me dijo. And you? Y yo le dije. I feel happy too. Esa conversación que nosotros tuvimos fue para practicar esto que tenemos acá. Emotions. ¿Se acuerdan los otros días? Le subí un video acerca de un hotel que se llamaba así. Nosotros estábamos en un hotel que se llamaba Emotions. Que en español significa emociones. Y hoy nosotros vamos a trabajar con las emociones y con los estados de ánimo. Moods significa estados de ánimo. La frase para esto, para saber cómo una persona se siente es. How do you feel today? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel today? Acá se le agrega hoy. ¿Cómo te sientes hoy? I feel. Y ahí de la manera como usted se siente. Por ejemplo. I feel happy. ¿Significa Dayana? Feliz. Feliz. Exacto. O contento. O contenta. Tenemos happy. Angry. Es enojado o enojada. Sad. Triste. Hungry. Hambriento o hambrienta. Thirsty. Sediento o sedienta. Cold. Frío o fría. Hot. Acalorado o acalorada. En este caso de las emociones. Porque hot significa caliente. Pero acá acalorado o acalorada. Nervous. Nervioso o nerviosa. Scared. Asustado o asustada. Tired. Cansado o cansada. Tired. Sleepy. Soñoliento o soñolienta. Acá identificando con sueño. Cuando una persona tiene sueño. Sleepy. Sick. Enfermo o enferma. Embarrassed. Avergonzado o avergonzada. Disappointed. Decepcionado o decepcionada. Frustrated. Frustrado o frustrada. Busy. Esto es cuando una persona manda mucho. Mandón o mandona. Crazy. Loco o loca. Curious. Curioso o curiosa. Feeling. Acá. Feelings. Vamos a ponerle sentimientos. Vamos a ponerle la S ahí. Feelings. Sentimientos. Entonces, señores. Lo pronunciamos. Vamos acá. Emotions. Repeat after me, please. Emotions. Moods. How do you feel today? I feel happy. Angry. Sad. Hungry. Thirsty. Cold. Hot. Nervous. Scared. Tired. Sleepy. Sick. Embarrassed. Disappointed. Disappointed. Frustrated. Frustrated. Busy. Crazy. Curious. Feelings. Entonces, tenemos acá tres verbos. Me van a dominar estos tres verbos junto a estos sentimientos. A estas emociones. Bien. To feel, ese verbo sentir o sentirse. To remember, ese verbo recordar. To think, ese verbo pensar. O creer. ¿Por qué le pongo estos tres verbos? Por la razón de que estos tres verbos es adentro que se utilizan. En la cabeza, en el cerebro, en el corazón. Y ahí le voy a agregar el verbo to know. To know. ¿Qué es el verbo? Saber. Saber. O conocer. Esos son verbos que se ejecutan dentro, en el cerebro, en el corazón, en la mente. Lo pronunciamos. To feel, to remember, to think, to know. Bien. Dominen ese vocabulario, señores. Para así nosotros cruzar con éxito hacia el capítulo número 18. Anoten todo en un cuaderno. Recuérdense la clave del conocimiento. La clave del aprendizaje es la perseverancia. Ser constante. Deben estudiar siempre, señores. Así que, dominen ese vocabulario. Apréndanselo bien. Para estar preparados para el próximo capítulo 18. Recuerden que esto es una secuencia. Sigan esa secuencia desde el capítulo número 1. Hasta este capítulo número 17. Y así, seguir avanzando. Capítulos 18 y 19. Y cruzar de lo que es de lo básico en inglés a lo intermedio. De lo intermedio a lo avanzado. Pero mientras tanto, estamos a nivel básico. Estamos rompiendo el hielo. Casi mente viene por ahí los tiempos pasados. Los tiempos futuros. Los tiempos compuestos. Los tiempos compuestos condicionales. Y todos los tiempos que se utilizan en un idioma. Para poder hablar. En este curso lo veremos todos. Mientras tanto, vayan tomando anotes en su cuaderno. Y así por el estilo, señores. Seguir avanzando. Bien, señores. Perdona que estoy un poquito sudado. Pero estas son clases en vivo. Estamos trabajando para ayudarlos a todos ustedes a hablar inglés. Bien, miren acá. Tenemos esta conversación que la vamos a ejecutar. En esta conversación nosotros practicamos lo que son los sentimientos, las emociones. Vamos a ver. Dos personas hablando. Hola, Billy. Hola, Billy. Exacto. Ahí saludo. Hola, Billy. I feel happy today. ¿Qué significa? Me siento feliz hoy. How about you? Qué acerca de ti. O y tú. Exactamente, Diana. Esa frase, recuérdense, en los capítulos anteriores que decíamos qué significaba. Qué acerca de ti. O simplemente y tú. How about you? Hi, bro. Hola, hermano. Exacto. Es un saludo. Hi, bro. I feel sad today. Me siento triste hoy. Me siento sad. Triste. Today. Hoy. Esta persona le dice, why do you feel sad? ¿Por qué tú te sientes triste? Exacto. ¿Por qué triste? ¿Por qué te sientes triste? I feel sad because I'm leaving tomorrow. Me siento triste porque me voy mañana. Exacto. O salgo mañana. Exacto. I'm leaving tomorrow. Esto es tiempo progresivo. Acá, I'm leaving. Pero ahí le agregaron un adverbio de tiempo. Recuerden que comentábamos que las oraciones cuando se le agrega un adverbio de tiempo, pasa de presente o de presente progresivo a futuro. So, I'm leaving tomorrow. Me voy mañana. O me iré mañana. I'm sorry. ¿Qué le dijo acá? Lo siento. But you're coming back soon. Pero, tú regresas pronto. Exacto. Pasó lo mismo acá, miren. Le pusimos acá, le escribimos coming back. You are coming back soon. Porque soon pertenece a futuro, pronto. You're coming back soon. Tú regresarás pronto. O tú regresas pronto. Lo siento, pero tú regresas pronto. So, don't worry. Entonces, no te preocupes. Entonces, no te preocupes. Ya, I know. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué verbo es ese? I know. Ese verbo saber. Sí. Lo sé. Bad. ¿Qué significaba bad, Diana? Pero. But, I get sad. Me pongo triste. Tenemos el verbo to get acá. No le hemos dado todos los verbos juntos. Eso viene por ahí. Le vamos a dar una fila de verbos, de los verbos más usados. Pero, mientras tanto, se lo vamos presentando así para que ustedes lo vayan conociendo. I get sad. Me pongo triste. Every time, cada vez, I have to leave anyway. Bien. Yeah, I know. Sí lo sé. Pero, me pongo triste cada vez que tengo que irme de toda manera. Entonces, lo pronunciamos. Vamos a pronunciarlo. Repeat after me, please. Repitan conmigo. Hi, Billy. I feel happy today. How about you? Hi, bro. I feel sad today. Why do you feel sad? I feel sad because I'm leaving tomorrow. I'm sorry. But you're coming back soon. So, don't worry. Yeah, I know. But I get sad every time I have to leave anyway. Entonces, un poquito más rápido. Traten de decirlo un poquito rápido conmigo para que se le afloje la lengua. Vamos a ver. Hi, Billy. I feel happy today. How about you? Hi, bro. I feel sad today. Why do you feel sad? I feel sad because I'm leaving tomorrow. I'm sorry. But you're coming back soon. So, don't worry. Yeah, I know. But I get sad every time I have to leave anyway. Bien, señores. Entonces, la respuesta acerca de por qué a los tragos con diferentes bebidas o se le llaman cocktail. Aquí le va. Miren. Esa palabra tiene diferentes historias. Tiene diferentes leyendas. Pero una de las más famosas es que en una cantina o en un bar había muchas personas tomando y un bartender le preparó un trago a una persona y ese trago tenía diferentes bebidas. Y esa persona le dijo, wow, este trago está tan lindo como una cola de gallo porque tenía muchos colores. Entonces, esa escena pasó en inglés y la palabra que utilizó fue Cocktail. Entonces, Cock significa gallo y Tail significa cola. Entonces, la bebida Cocktail, cola de gallo porque los cocteles tienen muchos colores y se parecen a una cola de gallo. Entonces, en el momento que la persona dijo, esta bebida es tan linda como una cola de gallo. Todos los que estaban ahí dijeron que viva la cola de gallo. O sea, que viva el Cocktail. Entonces, esa palabra Cocktail viene de la palabra inglesa Cocktail. Esta es una de las leyendas o uno de los orígenes de esta palabra. Así que, señores, nos vemos en la próxima. See you next time. Fue un placer estar aquí con todos ustedes. For me, it has been a pleasure to be here with all of you. Recuerden que Jesucristo, la estrella de la mañana, le ama mucho. See you next time, guys. Take care. flavor . 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 ¡Gracias!